Estoy en la página web de Arura Acá es una sección de Sumergete en Tecnología Viendo acá la página está, hay varias secciones Le han ido modernizando cada vez más Entonces es muy buena la página Está acá la sección de Programación, Cursos, Data Science, DevOps, Innovación y Gestión Más abajo aparece Somos la plataforma de cursos más grandes de Brasil Ecos del convenio que hicieron con Oracle Empezaron a introducirse ya como en Latinoamérica Empezaron con el pie derecho junto con Oracle Les ha ido muy bien Más abajo está como navega en tu carrera Profundiza cada vez más, contenido inmersivo Ahora vamos a verla dentro del perfil Acá están viendo mi perfil Voy a ocultar mi nombre y mi rostro Acá aparece Descubre nuevos cursos Descubre nuevos cursos, categorías Programación, Frontend, Data Science Es un poco lo que habíamos visto en la pantalla principal La diferencia que en esta sección están directamente los cursos que hice Ya sea que haya hecho uno o algunos Es como en la pantalla Así van a ver ustedes en su cuenta cuando ingresan a Lura o al plan de Arturama One de Oracle Acá está la sección de EMPREA One Es muy básica también como la formación académica, experiencia La diferencia es que el perfil de EMPREA One Son las empresas quienes ingresan acá a esta sección y pueden ver sus hojas de video Ahora estamos en mi perfil Ya como en, directamente como en mi, digamoslo así, Dashboard Está ya en la biografía Aparece la foto como una tuerca con funciones para añadir la foto Aparece el logo de LinkedIn y el de GitHub Más abajo aparecen cursos finalizados, ejercicios resueltos, tópicos resueltos en el foro, post en el foro Y a continuación, en formaciones finalizadas Van a ver cada ruta Estas son las rutas principales que yo tuve En el grupo en el que estuve Entonces pueden ver programación G3 Java orientada a objetos Formación SQR con MySQL Emprendimiento Muchos no vieron emprendimiento Porque nosotros teníamos algunos cursos obligatorios Pero había otros opcionales Acá están, en esta sección, en cursos finalizados Pueden ver todos los cursos que realicé Están todos estos, GitHub El de HTML Introducción a SQN Más abajo está Java Mis secciones Está un poco en desorden Pero digamos, esta es la lista general de todos los cursos Acá podemos ver Adicional perfil Eso es cuando tú enlazas tu LinkedIn a Lura Entonces, lo primas acá y puedes compartir tu certificado Acá está, acá primimos acá donde dice certificado Podemos compartir y ver el certificado para descargarlo Todos los certificados tienen dos caras A ver si podemos ver Está acá mi certificado Y aquí en esta flecha Damos clic Y aparece la sección trasera del certificado Volvemos al perfil Donde estábamos Volvemos a ver todos los cursos Todos, todos Son bastantes La verdad son bastantes Este es Spring Boot 3 El Spring Boot Construye en API Res Esos no Eso los hice aparte Acá está el certificado general Acá otra vez aparece adicional perfil Y veo el certificado Acá está el perfil de otra persona Con los cursos Acá les quiero mostrar otra cosa Chicos, chicas Está perfil Editar mi perfil Registro, salir Aquí en editar mi perfil A mano derecha Aparece como una pelota amarilla Que parece las especulas del dragón Entonces Para que puedan ustedes Activar la sección de empleado Tienen que tener Todos estos ítems Completos Fotos de perfil Nombre completo Nombres certificados Usuarios Están de nombre Certificados Tienen que tener Acá donde dice Nombre Nombre completo Nombre certificado Tienen que estar Completos Estos dos datos Para que este ítem Se los active Tienen que tener Cada ítem Activado Con el chulito Con la flecha Con el checklist A favor Para activar El perfil De empleado Esto Cada vez que van llenando Se va moviendo Se va moviendo Hasta que llegue acá En la sección Donde dice campeón Acá salir En mi registro Pues es como Si cuando ustedes pagan Pagan un plan Pues acá les aparecería El plan Trimestral o anual Estos Están activos Estuvieron activos Porque fue cuando Este fue Cuando estoy estudiando Este es Uno Que se llama Que me activaron Eso lo voy a hablar después Está el plan de negocios Y esto es Si de pronto Si de pronto Alguna persona Tiene Alguna beca Aparte Por Por alumni Por ese alumni O si Se activa Algún plan Después Lo importante Chicos Es que Después de que Terminan Ustedes Toda su Ruta de aprendizaje El perfil De edadura Queda activo Sigue activo Para que Ustedes puedan Descargar Sus Sus Documentos Sus certificados Entonces volviendo Acá como El menú principal Está De aprendizaje Está dashboard Mis cursos Pleno de estudio Empresa En contenido Está Blog Perfilio Empresa One Vacantes Empresa One Alura Formaciones Tech Guide Foro Mis interacciones En foro El asunto Con el foro Es Que En el programa One Está Discord Para que Ustedes lo aprovechen Aquí Hay muchos Perfiles de personas Muchos Están En el programa One Pero otros No Otros Son personas Que pagan Los cursos Cada uno Por su cuenta Entonces Lo que se trata De hacer Es que el foro Sean Preguntas Muy técnicas Muy Muy técnicas Pero para eso Está Como el perfil De Discord Acá Está En el Repositorio De las vacantes Uno de los países Que más vacantes Tienen Es México Entonces Acá Estaban Que de empleabilidad Manual de empleada One Materiales Que empleada One Vacantes Entonces Este es como El perfil De las vacantes Les recuerdo Que Como somos Tantos Estudiantes Entonces No es posible Cumplir Las vacantes Para todos Al mismo tiempo Por eso Se les recuerda Mucho Que aparte Del programa One Tienen que estudiar Por su cuenta Bueno Chicos Esta es la página Web De un modo Muy resumido Muy sencillo De Alura Latam Lo que se van A encontrar Cuando empiecen A estudiar Entonces Cualquier duda Me escriben Y los dejo Con el siguiente Video Por si no Saben Que es El programa Oracle The One Gracias Chao